Música 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 Te dejo alejar, vuélvete romper nada Puedo sentir que a ti no voy volviendo saliendo al revés Yo no voy a rojo, pillarme a tus pies No es así, vete de una vez Solo besarte, haz que ya mis manos, carme de color Puedo sentir que a ti no voy volviendo saliendo a ti no voy volviendo saliendo a ti no voy volviendo saliendo al revés Yo no voy volviendo saliendo al revés Puedo sentir que a ti no voy volviendo saliendo al revés Por resolver sin este interés Mucho lejos No voy volviendo saliendo al revés Y te dejo al revés ¡Que me he hecho! ¡Que me he hecho! ¡Que me he hecho! Cuando esa espinita me vuelva el corazón Porque la recuerden y me dijo ¡No! Esa mujer no me sirvió para nada Ahora en el caso no se debe ser Quiero que se saquen esa espinita Y aunque estén bien en estos momentos Los mismos para siempre Vamos a ver Pero que les toquen con rabia Con cuanto más allá los restos de corazón Los mismos para siempre ¡Que me he hecho! ¡Que me he hecho! No soy el hombre ¡Gracias!